El propósito para Nestlé es tremendamente importante. El propósito es lo que nos impulsa todos los días para poder hacer alimentos de calidad y nutritivos para todos nuestros consumidores. Nuestro propósito es desarrollar el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida de las personas, hoy y para las futuras generaciones. ¡Gracias por ver el video!